En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía dominical. Hoy escucharemos como Jesús en el Evangelio, porque tiene lugar la tempestad y él está dormido, le recrimina a sus discípulos la falta de fe. Se pusieron nerviosos porque no comprendían que en ese instante, momento, donde la tempestad podía hundir la barca, el Maestro descansara y durmiera. ¿Cuántas veces, ante los problemas de la vida, nos falta confianza en el Señor? ¿Cuántas veces nos olvidamos, como decía San Pablo, de los momentos de luz, que son las veces donde hemos sentido a Dios, donde hemos experimentado, que es un Dios que responde y que actúa en la historia de los hombres? Vamos a prepararnos para celebrar la Eucaristía reconociendo con humildad que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, Rey Celestial, Dios Padre, Todopoderoso, Señor, Hijo Único, Jesucristo, Señor, Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos, tener siempre, Señor, respeto y amor a tu santo nombre, porque jamás dejas de dirigir a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por Jesucristo, nuestro Señor. Lectura del libro de Job. El Señor habló a Job desde la tormenta. ¿Quién cerró el mar con una puerta cuando salía impetuoso del seno materno? Cuando le puse nubes por mantillas y nieblas por pañales, cuando le impuse un límite con puertas y cerrojos, y le dije, hasta aquí llegarás y no pasarás, aquí se romperá la arrogancia de las olas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Entraron en naves por el mar, comerciando por las aguas inmensas. Contemplaron las obras de Dios, sus maravillas en el océano. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Él habló y levantó un viento tormentoso, que alzaba las olas a lo alto. Subían al cielo, bajaban al abismo, el estómago revuelto por el mareo. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación. Apaciguó la tormenta en su avebrisa y enmudecieron las olas del mar. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Se alegraron de aquella bonanza y él los condujo al ansiado puerto. Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nos apremia el amor de Cristo al considerar que si uno murió por todos, todos murieron. Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos. Por tanto, no valoramos a nadie según la carne. Si alguna vez juzgamos a Cristo según la carne, ahora ya no. El que es de Cristo es una criatura nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha comenzado. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Un día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos, «Vamos, vamos a la otra orilla». Dejando a la gente, se lo llevaron en barca. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba a popa, dormido sobre un almohadón. Le despertaron diciéndole, «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?» Se puso en pie, increpó al viento y al lago, diciéndoles, «Silencio, cállate». El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo, «¿Por qué sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis fe?» Se quedaron espantados y se decían unos a otros, «¿Pero quién es éste? Hasta el viento y las aguas le obedecen». Palabra del Señor. El pasaje que acabáis de escuchar del Evangelio de Marcos no tiene lugar al final de la vida pública de Cristo. La vida pública de Jesús duró tres años, sino que más bien tiene, a tenor de lo que aparece en el Evangelio, es el capítulo cuarto, tiene lugar al inicio de su vida pública. Eso sí, Jesús ya había hecho distintos milagros, sobre todo curaciones de personas que estaban enfermas y había expulsado a varios demonios de personas poseídas. Los discípulos habían visto esos milagros y, sin embargo, a pesar de ver esos milagros, todavía no tenían fe. El pueblo de Israel es un pueblo que tenía conciencia de que Dios actuaba en su historia. Habían sido liberados de la esclavitud en Egipto mediante la mano fuerte de Moisés, que fue instrumento de Dios, y de las plagas que sirvieron para que el faraón dejara salir a su pueblo y marchara al desierto. Pero después, el pueblo tuvo experiencia de ese amor de Dios a lo largo de cuarenta años que duró el éxodo por el desierto. Y cuando llegan a la tierra prometida, el Señor concede ese país que ya estaba habitado y regido por otros reyes mucho más poderosos que el pueblo de Israel, se lo concede y entrega al pueblo de Israel. El pueblo de Israel sabía que Dios actuaba en su historia y, a pesar de saberlo y de haber comprobado el amor que Dios le tenía, sin embargo, con frecuencia, cuando no comprendía los planes de Dios, cuando van por el desierto y están cansados del maná, se quejan. Cuando van por el desierto y comen pájaros, se quejan, porque vienen serpientes que les muerden y la mordedura mata a muchos israelitas. Siempre se quejaban de Dios y se quejaban a pesar de saber que Dios les amaba, a pesar de saber que Dios actuaba y respondía en la historia de los hombres. Aquello, desgraciadamente, se suele reproducir en nuestra vida. Yo tengo la sensación de que nuestra fe está mal basada. Nuestros cimientos son cimientos débiles y pobres. Y por eso, cuando vienen las dificultades, se diluye la fe como el azúcar en agua caliente. ¿Qué le pasa al azúcar cuando le echas a un café o a un té caliente? Que se diluye, que pasa de un estado sólido a diluirse en ese elemento que es el agua o el café. Lo mismo pasa con nuestra fe, a veces, cuando vienen momentos difíciles. ¿Por qué? No porque no hayamos visto la mano de Dios en nuestra vida. Tenemos momentos de luz. Ha habido muchos momentos donde hemos sentido que Dios nos amaba. Porque nuestra fe no está basada en la roca firme de que Dios es el Señor. Somos herederos de una mala catequesis. Nos han transmitido la fe en el sentido de decir tengo fe porque Dios me protege. Y cuando no te protege, entonces, ¿dónde está tu fe? Se diluye, se va. Es que mi fe no puede estar supeditada a que Dios sea mi siervo porque no es mi siervo. ¿Quién es Dios? Dios es mi Señor. Nuestra fe nos dice Dios es el creador de todo lo que existe. Dios, que ha creado todo de la nada, tiene derechos y yo como criatura tengo deberes para con él. Pero en el colmo del amor, este Dios que me crea a su imagen y semejanza, este Dios que me da el don de la libertad, este Dios que me ama cuando yo me he alejado de él cometiendo el pecado, en lugar de pagarme como merecen mis crímenes y pecados, porque es misericordioso, tiende la mano para salvarme y envía a su hijo al mundo para que de esa manera el pecado no tenga la última palabra en mi vida. Pero de todo eso me olvido cuando no comprendo los planes de Dios y cuando no comprendo los planes de Dios, cuando por ejemplo tengo que aceptar o asumir una enfermedad, o cuando alguien que quiero y amo ha fallecido, o cuando tengo problemas laborales y le pido al Señor que me ayude y parece que calla y no responde. En esos momentos me olvido, primero, de que Dios es el Señor. ¿Yo tengo derechos a exigirle al Señor que me dé pruebas de que existe? ¿Tengo derecho a pedir al Señor y si no me da lo que le pido entro en crisis? No tengo derecho a entrar en crisis. ¿Tengo derecho a pedir? Sí, porque Él me ha elevado a la condición de hijo, porque Él enviando a su hijo al mundo me ha hecho a mí partícipe de su amor y de su misericordia, me ha injertado en la familia divina, pero no tengo derecho a increpar a Dios, no tengo derecho a decirle al Señor o me das esto o no creo en ti. He de ser consecuente con mi fe y mi fe me dice Dios existe, es el creador de todo y por lo tanto cuando no comprenda los planes de Dios me tendré que fiar de Él. Tengo la sensación de que a veces con Dios nos comportamos como esos niños pequeños que van creciendo y cuando el niño va creciendo y empieza a caminar hay momentos donde quiere caminar y entonces papá y mamá porque el niño quiere caminar le dejan y empieza a caminar pero y cuando se cansa ¿qué hace el niño? lloriquea, grita, se queja ¿para qué? para que papá y mamá le recojan a veces actúa de forma caprichosa y papá y mamá si no saben educarle lo que hacen al final es malcriarle. Dios no nos malcria Dios nos educa bien y nos enseña yo soy el Señor todo el Antiguo Testamento está enfocado en enseñar que Dios es el Señor el creador de todo lo que existe que Dios tiene derechos y que por lo tanto porque te ama te tienes que sentir afortunado nos recordaba la primera lectura del libro de Job que es ese libro en el que se relata como el Señor a pesar de que Job desespera ante las faltas problemas dificultades que tiene Dios nunca falla nos enseña ese libro que Dios es el que ha creado el mundo el que ha puesto una barrera a los mares o hemos sido nosotros que paradoja que aquel que lo ha creado todo de la nada y nos hizo a su imagen y semejanza y nos dio el don de la libertad y cuando nos equivocamos nos reconcilió enviando a su hijo al mundo que ese se ha maltratado por nosotros y esa es la palabra cuántas veces maltratamos a Dios y le maltratamos cuando menospreciamos el amor que nos tiene y menospreciamos su amor cuando no comprendemos sus planes y nos rebelamos contra él os decía la semana pasada que nos falta ser más contemplativos contemplar el misterio del amor de Dios recordar esos momentos de luz párate a pensar la encarnación que la segunda persona de la Santísima Trinidad asuma nuestra condición humana para salvarnos es un regalo tan grande es algo impensable inaudito que el Todopoderoso se haga pobre y pequeño para salvarnos que se quede en la Eucaristía para compartir su amor con nosotros para llenar nuestro corazón de esperanza es un regalo tan grande tenemos momentos de luz hay tantos momentos en la vida donde hemos sentido el amor de Dios hay tantos milagros pero a veces nos cuesta verlos y si los vemos con facilidad los olvidamos por lo tanto el Evangelio de este domingo nos recuerda que no tenemos derecho a cuestionar el amor el amor de Dios y que cuando tengas dudas que son naturales porque es normal que a veces no comprendas a Dios que es lo que tienes que hacer recordar los momentos de luz recordar los momentos donde han sentido el amor de Dios para de esa manera iluminar ese momento de duda segundo venir a la iglesia a rezar pero si tengo duda como voy a venir a rezar claro que si tengo que venir a rezar para que el Señor con su gracia disipe las tinieblas de la duda que hay en mi corazón es como un fuego cuando el fuego que calienta no lo alimentas se apaga cuando tu fe no lo alimentas con oración con contemplación del misterio de Dios con la práctica de los sacramentos se apaga porque se extingue porque no las alimentado en tercer lugar además de recordar los momentos de luz de venir a rezar tengo que ponerme a amar cuando amo cuando ayudo al que pasa a mi lado cuando soy una persona generosa tengo problemas quizás más que si no amara porque cuando amo me complico la vida pero entonces se produce el milagro de que mi corazón se llena de razones porque el corazón tiene razones que la razón desconoce cuando amo mi corazón responde y se ha llenado del amor de Dios porque he sido generoso porque me he entregado a los demás os recomiendo un libro que en una etapa concreta de mi vida a mí me hizo mucho bien esa etapa concreta de mi vida consistió cuando el padre Santiago tuvo la feliz idea yo lo veo ahora sí cuando me lo dijo no me pareció tan feliz de mandarme a Alicante a trabajar yo vivía aquí muy a gusto muy a gusto porque estaba con él era su colaborador él era el que organizaba el que mandaba el que decía cómo había que hacer las cosas y yo colaboraba con él que a gusto vivía no tenía tantas responsabilidades pero me envió a Alicante con otros dos compañeros y yo no comprendí muchas de las cosas que tenía que afrontar allí y en esos momentos a veces de oscuridad que tuve me regalaron un libro de Madre Teresa de Calcuta Ven, sé mi luz se titula el libro y en ese libro el padre espiritual uno de ellos de Madre Teresa relata los momentos de oscuridad y de sequedad que esta santa padeció durante 50 años no sintió el amor de Dios un breve intervalo a los 25 años ahí sí lo sintió y después otros muchos años de sequedad y sin embargo ella creía en el amor de Dios sabía que Dios le amaba había experimentado el amor de Dios y no retó ni dudó de Dios y sabía que Dios le amaba porque recordaba los momentos de luz porque rezaba y porque todos los días amaba a Cristo que estaba presente en el necesitado y su corazón tenía razones para creer en Dios no comprendía muchas cosas no sentía espiritualmente al Señor recibía a Cristo en la Eucaristía y seca como una teja pero sabía que Dios le amaba y eso fue lo que sostuvo a Madre Teresa saber que Dios me ama la oración y amar a los demás ese es el antídoto ante las dudas de fe recuerda los momentos de luz cuando has sentido el amor de Dios ven a rezar y pide ayuda al Señor ponte a amar y verás como el corazón tiene razones que la razón desconoce y las dudas se disipan y tu corazón te dice fíate de Dios te ama recuerda que entregó la vida de su hijo para salvarte no tenemos derecho a dudar de Dios tenemos derecho a pedir ayuda tenemos derecho como hijos a acudir a él pero no tenemos derecho a increparle ni a cuestionar su amor porque dio lo más santo y sagrado que tenía su hijo para salvarnos a nosotros que somos pecadores y que nos fuimos por caminos que no deberíamos irnos porque fuimos desobedientes ahora estamos pagando aquel precio Dios te ama no dudes nunca de su amor deja que llene tu corazón de esperanza que sea así en nuestra vida nos ponemos en pie creo en un solo Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y sube al cielo y está asentado a la derecha del Padre y de no vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y Dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad pedimos por la Iglesia para que sea consuelo de los que sufren y esperanza de los que no tienen fe por sus obras de caridad y misericordia roguemos al Señor pedimos también por nuestros hermanos difuntos para que descansen en paz en el seno de Dios Padre roguemos al Señor pedimos por la paz en el mundo para que cesen las guerras y el terrorismo roguemos al Señor pedimos también por nuestras familias para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ella se transmita la fe de padres a hijos roguemos al Señor pedimos por los que nos gobiernan para que promuevan políticas sociales que fomenten la natalidad y se aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona roguemos al Señor pedimos por España para que no abandone sus raíces cristianas para que se mantenga unida y todos seamos iguales ante la ley roguemos al Señor escucha Padre las súplicas de tus hijos que nos dirigimos a ti confiando en tu amor te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor bendito sea Señor por este pan que nos diste fruto de la tierra y del trabajo de los hombres te presentamos el vino y el pan bendito serás por siempre Señor bendito bendito orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso acepta Señor este sacrificio de reconciliación y alabanza y concédenos que purificados por su eficacia te ofrezcamos el obsequio agradable de nuestro corazón por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno por Cristo Señor nuestro el cual compadecido del extravío de los hombres quiso nacer de la Virgen sufriendo la cruz nos libró de eterna muerte y resucitando de entre los muertos nos dio vida eterna por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los conos celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del Universo Dios del Universo Dios del Universo y Dios del Universo Hosana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo jose y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de tus hijos Tony Nilo Consuelo Carmen Federico María Luisa Joaquín Marta Pedro Enrique Nicolás Lauren y difuntos de la familia Bernal Cruz y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Dios nos hizo a su imagen y semejanza y nos concedió el don de la inteligencia la inteligencia busca respuestas es algo legítimo es algo bueno es algo querido por Dios por eso te concedió ese don pero no olvides que no puedes llegar a comprender plenamente a aquel que es mucho más grande que tú ese es Dios en los momentos de oscuridad de dolor de cruz mira la cruz de Cristo el todopoderoso se hizo frágil por ti aquel que creó todo de la nada se hizo pobre para compartir su vida con cada uno de nosotros fe no significa conocer o comprender siempre los planes de Dios fe significa confianza fe significa fiarse de Dios porque tengo razones para creer en él vamos a rezar con confianza la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con vosotros en el nombre del Señor resucitado daos fraternalmente la paz la paz la paz llamados a la cena del Señor 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 Gracias. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Gracias. Oremos. Renovados por la recepción del Cuerpo Santo y de la sangre preciosa, imploramos tu bondad, Señor, para obtener con segura clemencia lo que celebramos con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Afuera, en el atrio, está Susana para facilitar la información de la tanda de ejercicios espirituales que tendremos del 1 al 4 de agosto en la Casa de Ejercicios que los franciscanos de María tenemos cerca de Riaza. Los que estéis interesados, ella os facilita la ficha informativa. En segundo lugar, el próximo domingo iniciaremos el horario de verano. Porque al lunes siguiente ya es 1 de julio y el 1 de julio hay una desbandada tremenda aquí en Madrid. Muchos os marcharéis a descansar y, por lo tanto, no es necesario tener tantas misas. Por lo tanto, a partir del domingo siguiente, próximo domingo, solo tendremos tres eucaristías. Por la mañana a las nueve y media, a las doce y media y después por la tarde a las ocho y media. Y entre semana, a partir del 1 de julio, solamente tendremos una misa, que es la misa de la tarde, como habitualmente la tenemos aquí, a las ocho y media. Suprimimos la de la mañana, porque muchos ya no estaréis aquí, estaréis de vacaciones y descansando. Pondremos los horarios en los carteles, también actualizaremos la página web para que estéis informados y no vengáis pensando que va a haber misa. Solo tres misas los domingos, nueve y media, doce y media y ocho y media de la tarde. Si os marcháis, pues que tengáis un feliz verano y no mandéis de vacaciones al Señor, que quiere seguir siendo el primero en nuestra vida. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Le pedimos a María, nuestra madre, que proteja a nuestras familias. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. O clementísima, o piadosa, o dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!